Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien, y bueno, el día de hoy nos vamos a divertir con este reto que seguro muchos han participado y conocen muy bien y vienen a conseguir la hazaña, y otros por primera vez que también van a estar con toda la ley de querer ganar. Y bueno, les deseamos a todos los mejores saludos cordiales desde Perú, y este seguro va a ser un, podemos decir, una categoría estupenda, donde muchos van a demostrar su habilidad en programación, muchos se van a lucir al momento de programar. Les deseo lo mejor a todos. Gracias, Gilman, esperemos estar en vivo, eso era para que saludaras en vivo, porque acá ya lo saludaste. Ya estamos en vivo, para que acá ya, el saludo fue válido de nuestro amigo Jiménez. Ok, muy bien. Mira, Eduardo, está saliendo la cámara, está saliendo aparte, y el audio está saliendo aparte, no sé si te diste cuenta. Sí, 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 no hay problema. Sí. Porque si lo vas a ponchar, lo ponchas la que sale con cámara, pues no el audio, el audio sale otra cosa. Ok, no, no hay problema. Listo, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo día de nuestro Roboyán México 2021. Muchas gracias por estar aquí en este streaming. Y pues bueno, vamos a platicar, vamos hoy a visualizar la categoría de Color In, una categoría que se realiza con el software de VEX, el simulador. Y pues bueno, ya tenemos aquí a todos nuestros jueces preparados, listos para comenzar. Y bueno, antes de seguir, me gustaría pues dar un saludo a todos nuestros patrocinadores, quien sin ellos pues sería, y pues imposible hacer este torneo. Un saludo a Tevaliro Foundation, a el Centro Mexicano de Divulgación Científica, a Tuxilab y a Juntos de la Mano por una Vida Mejor, que han juntado esfuerzos para poder hacer posible este Roboyán México. Y bueno, sin más, les comparto la pantalla donde están nuestros jueces, y pues adelante. Me gustaría que se presentaran, y comenzando con nuestro juez de Ecuador, Marcelo. Adelante por acá, te escuchamos. Muchas gracias Eduardo, un gran abrazo para todos desde Ambato, Ecuador. Qué gusto ver a tanta gente concursando ya, siendo parte del Roboyán. De igual manera, desearles suerte a todos, muchas ganas. Yo he estado muchas veces del lado de participante, del lado de coach también, y es una experiencia muy bonita, y espero verles en el podio. Muy bien, muy bien Marcelo, muchas gracias por, y bueno, por tu participación. Y igualmente que Marcelo, les deseamos mucho éxito en esta competencia. Y pues seguimos con nuestro siguiente juez, él es Eduardo Restrepo, y nos está acompañando desde Colombia. Adelante, Tocayo. No, bueno, primero que todo, muchísimas gracias Eduardo, por habernos, pues por haberme invitado también. Primera vez que veo la competencia. De parte de Roboyán Internacional, primero que todo, para nosotros es un honor tener esta primera competencia en México, con la gran mayoría de equipos mexicanos, son 44 equipos mexicanos, dos equipos invitados de Polonia, lo cual ha sido muy activo, esa es la participación más grande de equipos mexicanos hasta el momento, en un Roboyán, porque en los globales, pues sí habíamos tenido equipos mexicanos, pero habíamos llegado, si no estoy mal, más o menos a unos 15 o de pronto 20. Entonces, tener 44 equipos mexicanos de diferentes partes de la pública mexicana, de diferentes estados, la gente de Irapuato, muy especialmente, que se ha vinculado incluso desde antes, en los anteriores, también ha habido gente también del DF, Ciudad de México, que ha participado en torneos anteriores. Entonces, es muy bonito ver cómo continúan haciendo parte. Entonces, primero que todo, un gran saludo a estos equipos, felicitaciones a la dirección de Roboyán México, que creo que ha hecho una labor muy bonita en el hecho de poder contactar más equipos, la labor que ha hecho con los patrocinadores ha sido fenomenal, y bueno, hay un grupo de jueces que ha puesto, los jueces que nos están acompañando en todas estas transmisiones, la verdad que son de primera categoría para este tipo de eventos. Entonces, muchísimas gracias. Y les voy a mostrar en este momentico, porque eso lo vamos a hacer cuando terminemos, ¿no? Que es el saludo de Roboyán. Entonces, ahí para que lo tengan, y luego hablamos. Muchísimas gracias. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Tocayo. Y bueno, continuamos con nuestro juez Gilmer Machaca, que él nos está apoyando desde Perú. Adelante, Gilmer. Hola, muy buenos días con todos, con todos los competidores que están en esta sala, y a todos los que están viendo en las redes sociales, les desea les lo mejor sobre todos los competidores. Seguramente nos van a mostrar mucha habilidad y estrés al momento de programar, van a estar súper concentrados, y el aliento también de la familia, del coach, en fin, de toda la academia, de los compañeros, seguramente se va a vivir, vamos a ver, seguramente. Y bueno, le decimos a todos que se diviertan, pásenlo genial. Yo sé que esto es, como quien dice, es una adrenalina total, porque acá tiene que ver mucho el tiempo, los segundos, pero igual, les deseamos lo mejor, concentración, habilidad, destreza, y que la computadora también esté bien. O mejor dicho, la señal de internet, que esté bien. Deseanles lo mejor. Saludos cordiales desde Perú. Muchas gracias, Gilmer, por tu apoyo y por tu presentación, y bueno, también comentarles que Marcelo, Vito Cayo Eduardo y Gilmer, pues son directores de Roboyán, de sus respectivos países, de Perú, de Colombia y Ecuador, y pues bueno, ya próximamente vamos a estar anunciando un poco más de estos torneos, por si algunos de ustedes quieren participar, para que puedan tener todos los detalles. Y pues bueno, Sinás, por el momento, comenzamos con la categoría, así que pues cedemos la palabra a los jueces. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Creo que vamos a empezar en este momento. Entonces, simplemente para hacer un recorderis, antes de que empecemos, algo que ya se habló con los equipos, ¿no? Bueno, la categoría en este reto, estamos con la categoría del VEX de Colorint, que el reto de Colorint es con VEX Code VR, es con el simulador de VEX. Para este, se va a utilizar el mapa llamado Wall Maze, o laberinto de pared, y deben, el robot debe ir al número 2 y al número 4, esto se ha sortado en días anteriores. Ahora, muy importante, el robot debe ir de forma completa al cuadro de color del número. Entonces, debe tapar el número de forma concreta, debe ser muy claro para los jueces que lo hagan. En caso de que no esté claro para los jueces, se puede pedir que se haga una parte del código, y ya los jueces se evalúan si es válido o no es válido el intento. Tienen dos intentos, dos rondas, máximo de cuatro minutos cada ronda. En caso de no hacerlo en esos cuatro minutos, se asigna cinco minutos por penalización, o sea, 300 segundos. Muy importante, se cuenta desde que se empieza JIC 1, 2, 3, y ahí empieza el tiempo para programar y para ejecutar el reto. Termina cuando o se acabe el tiempo, o llegue al final de la tarea que debe hacer el robot. Muy importante, otra cosa muy importante, no se puede tener ninguna pieza de código precargada en el simulador. Me refiero a que no puede haber código modificado para estar listo para ser usado. Tiene que ser la pantalla nueva, siempre van a refrescar la pantalla. Cuando hayan empezado, se aseguran de refrescar la pantalla. Apenas se les llame, presten que refrescan pantalla para que quede muy claro que no hay código precargado. Y empezamos. Listo. Entonces, no siendo más, Gilmer y Marcelo, ¿me confirman? ¿Estamos listos? ¿Listo, Gerardo? Perfecto. Entonces, no. Excelente. Voy a leer la lista en que van a salir dos equipos, y para que la tengan en cuenta. Primero va a salir el equipo secundaria técnica 60, número equipo 7, de Irapuato-Buanajuato, luego Talentos 1, luego Talentos 3, es el equipo 3 actualmente. Aguiluchos es el equipo 4, Spacequad el 5, BalticBot Red el 6, Space Invader Robotics con el Resolver, o el Resolver, es el séptimo equipo. Luego tenemos el equipo Robot 1, Robot 2, Robot 5, Robot 7, que aún no se encuentran presentes. En caso de llegar, tendría una penalización por no estar presente en la reunión. Y, por último, el equipo Space Invader Robotics con Roby. Entonces, en este momento nos disponemos, por favor, secundaria técnica 60, equipo 7, Irapuato, va compartiendo pantalla. ¿Cómo estás, mi amigo? Un gusto saludarte otra vez. Compartir pantalla. Nos pone nerviosos, eh. Debe ser mi belleza, lo que lo pone así, profe. Ya ni me digas que me voy a estar en el gine. Está bien, está bien. Listo. ¿Está compartiendo? Listo, Juan. Entonces, Juan, nos muestras, por favor, debes estar compartiendo la pantalla completa, no solo el tab. entonces, por favor, deja compartir y comparte. Es pantalla completa. ¿Es pantalla completa? Sí, pantalla completa. Es que creo que es una... Está en pantalla completa, listo. Sí, es una... Entonces, vamos a ir a la cuenta, a la cuenta de tres. ¿Listos? Uno, dos, tres. Entonces, le recordamos a todos que en este momento, ahí como lo está viendo, está usando los bloques, pero, tenemos que tener en cuenta de que, eh, todo lo tiene que estar haciendo en vivo. ¿Y cómo andas por allá, mi amigo? La situación está complicada. Desafortunadamente, por aquí en Colombia, todo muy bien. Ya también preparándonos para el robo John Colombia, que va a ser en dos semanas. Qué bueno, qué bueno. Pues aquí, mira. Listo. Ya lo lanzó. Listo. Ahí va, ahí va. Pues, es para que pongan este pendiente. Listo. Tiempo. Muy bien. Marcelo, tenemos tiempo. Bien. 64 segundos, Eduardo. Muy bien, gracias, Gilmer, tenemos tiempo. Cael, tómate tiempo. 63 segundos. 63. Sí, correcto. Listo. Tengo 63, quedan 63 segundos como tiempo. un momento y aquí vamos poniendo. Muchísimas gracias. el segundo es muy rápido para la primera ronda. Vamos entonces con el equipo Talentos 1. Talentos 1, ¿estamos listos? Perfecto, Fernando, muchas gracias. Estás compartiendo, pero no vemos el simulador aún. Ahora sí. Listo. Entonces, ¿estás listo, Fernando? Sí. Vamos a la cuenta de, de tres. Pues es, uno, tres. Muy interesante, Gilmer y Marcelo, que veo que los dos están usando tabletas. O sea, es una estrategia diferente, ¿no? Y justo, justo iba a comentar eso. Igual, el, el teclado, tenerlo ahí en, en pantalla, igual súper útil. Me imagino que ayudará también a tener buenos tiempos. Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo les va, ahí van súper bien. Esta es una estrategia diferente, está utilizando bloque por bloque en vez de, de utilizar sensores. Vamos a ver cómo le va con esta estrategia a este equipo. Pero creo que va muy bien, vamos a ver cómo va. Ya, ya la secundaria puso, la secundaria técnica, la técnica, 60 puso ahí una, una barra bien alta, para superar. Pero te recuerden que tenemos dos rondas, ¿no? Va a empezar, ahí empezó, arrancó, uy, es una diagonal ahí interesante ese robot. Yo no vi que entrara de forma completa al 2. ¿Me muestras por favor? Tranquilo, no te preocupes. ¿Me muestras, ejecutas el código solo hasta donde entra el número 2, por favor? Lo otro lo separas, y ejecutas solo hasta donde llega el número 2. Listo, ejecuta por favor. Creo que falta un bloquecito eso. Ahora sí, ¿vuelve a ejecutar? Sí, está bien. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué tiempo tuviste tú, Marcelo? Yo tengo 91 segundos con 96 décimas. Listo, Gilmer, ¿qué tiempo tienes tú? Yo tengo 94 segundos. Yo tengo 93. Entonces se queda, cuando tenemos tres diferentes, queda el del medio. Entonces son 93 segundos el que queda. Listo. Perfecto. Muchas gracias. Técnica, perdón, talentos 3, talentos 3 también de Irapuato. Muchos equipos de Irapuato, allá eso, ellos se quieren llevar el 1, 2, 3 otra vez. Vamos a ver. Un momento, un momento, un momento, a uno, a uno, tenlo, tenlo. Está muy emocionado, Diego. Tranquilo, Diego, ya vamos a empezar, ya vamos a empezar. Entonces, Diego, ¿estamos listos? ¿Me confirmas? Sí, estamos listos. ¿Listo? Por favor, el código, el, 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 eso. Pues es a la cuenta de tres, uno, dos, tres. A mí me parece muy interesante, Gilmer y Marcelo, esta técnica de hacerlo con el mapa cerrado. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Es como que ya lo tiene todo en la memoria y ya sabe qué bloques va a usar. Es esa, podemos decir, esa solución que tiene. Inclusive, inclusive, pues como dijimos, si tienen unos apuntes a un lado, pero que no sea en el computador, o sea, que no se pueda decir que copió y pegó, es válido, es una, una, digamos que una ayuda, no? Una memotecnia ahí. Pero está súper bien. Lo que sí no se puede hacer es utilizar bloques que estén precargados y que sean solo para rastrar. O sea, se tiene que hacer es la construcción completa del código para que quede eso muy claro. Yo me equivoqué y dije que iba por estar, bueno, que iba a estar por debajo de los dos minutos de equipo ganador. Y yo creo que esto va a estar por debajo del minuto, porque si yo creo que es un equipo que lo hizo en 63, muy posiblemente. Voy a llegar a estar por debajo de un minuto. Listo, en este momento empieza. Súper bien. Ahí sí se vio bien. Ficó claro. Tiempo. Ya. Perfecto. Eh, Gilmer. Ciento cincuenta y seis segundos con cincuenta y seis milésimas. Ciento cincuenta y seis. Sí, correcto. Eh, Marcelo. A ver, ahí sí que me, yo tengo un diferente, yo tengo ciento seis segundos. Sí, o sea, un minuto cuarenta y siete. Vale, vale, vale. Ciento seis, cientos seis, mi disculpas. Ah, sí, ay, compadre, me estaba asustando. Ciento seis, yo tengo siete, quedan ciento seis, entonces. porque nos estás asustando. Yo, en qué momento nos descuadramos diez segundos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Se sigue el equipo. Aguiluchos y se prepara Space Squad. Aguiluchos. Aguiluchos. Listo. Perfecto, compadre, da un momentico, Sergio. Listo. Listo, Sergio, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Listo. Tengo que, tengo que ver el, eso, perfecto. A la cuenta de, tres, uno, dos, tres. 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 Es muy interesante que un equipo se ha ido por, por, por sensores, ¿no? Los otros optaron por, por hacer bloque por bloque. Sí, muchas veces es mejor ir a lo simple. Claro que todo hay que decirlo, el equipo que hizo sensor es el que va pasando por ahora, ¿no? Que eso también puede ser una estrategia interesante. Igual recuerden a los equipos que el tiempo es la suma de ejecución, más la de programación. Sí, mientras tanto, para aprovechar el tiempo al aire, vamos a recordar unas fechas de RoboJam, recordamos que viene RoboJam Colombia, cinco y seis de junio, ya estamos en los últimos cinco días de inscripciones, y ahí les voy contando, primicia, hoy inscribimos el equipo número 120, entonces va súper bien ahí la inscripción, viene RoboJam Perú, treinta y uno de julio, primero de agosto, y viene el RoboJam Ecuador, que es el trece de agosto, si me estoy mal Marcelo. Sí Eduardo, exactamente, catorce y quince, perdón. Catorce y quince, bueno, casi, catorce y quince, de agosto, déjanos ver por favor, eso, no vi, ¿ustedes vieron? Yo no alcancé a verlo, ¿alcanzaron a parar? Silmer y Marcelo. No, justo se dejó de compartir, no lo, no lo pude ver. Lo dejaste de compartir, no te pudimos ver ahí. Sigo compartiendo, ¿no? Sí, cambiaste la pestaña, y no pudimos ver en ese momento, entonces no supimos cuándo parar. Entonces, vas a resetear por favor, y vamos a hacerlo de nuevo, ¿listo? Ok, tiempo. Tienes mucho cuidado, en que hasta que nosotros no tenemos, te digamos que ya tenemos el tiempo, en, en, en pasar de pestaña, o sea, ejecutaste, en ese momento cambiaste pestaña, y no pudimos ver. Ok, listo. Listo. Vamos a la cuenta de tres jueces, ¿estamos listos? Uno, dos, tres. Bueno, mientras tanto vamos comentando, también, bueno, tenemos invitados equipos de Polonia, entonces vamos a decir esta información en inglés, just to tell the Polish, the, teams from Poland, Polish teams, that we have RoboJam in Slovenia, it's going to be in June 22nd, if I'm not wrong, at the end of June, all the information you have in our website, robojam.live, you can find it there. Entonces tenemos también, RoboJam eslovenia para Europa, que es, en, el penúltimo, el penúltimo fin de semana de junio, entonces, si no estoy mal 22 y 23 de junio, bueno, pronto me equivoco, pronto es un poquito, otra fecha, 26 y 27 de junio, RoboJam eslovenia para que estén pendientes, bueno, ahí ya estamos, ya está terminando, y empieza, sí, super, hay como un delay ahí, con la, pero está bien, pues es, tiempo, listo, ¿qué tenemos Marcelo? 102 segundos, yo tengo 103, Gilmer, 101 segundos, queda 102, que es el tiempo intermedio, listo, muchas gracias, aquí, y Luchos, Space Squad, con Robi, y se prepara, Baltic Bot Red, from Poland, entonces, primero, el Space Squad, dato, perfecto, Rafael, ¿estás listo? Sí, cuando se doy, listo, perfecto, jueces, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, 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 vemos ahí, Eduardo, que él sí ha tomado otra estrategia, con sensores, lo cual, lo cual es, a ver, todo hay que decirlo, ¿no? Muchas veces con los sensores, se puede programar, de forma más rápida, porque no necesariamente la ejecución es más rápida, a veces, lo que se gana en tiempo de programación, se pierde en ejecución, vamos a ver, cómo le va a este equipo, y también, esperemos a ver si algún equipo nos sorprende, y programa en Python, estaría genial verlo también, lo hemos visto, sabes que, que en India se vio, el equipo que ganó, que fue un equipo de Brasil, programó en Python, y fue muy interesante, y yo les dije, y ustedes, pues porque hicieron muy buen tiempo, para hacer el 1 y el 3, hicieron 80 segundos, y yo les decía a ustedes, ¿cómo, qué estrategia utilizaron? Y me dijeron, no, encontramos una forma, como por Python, se podía hacer una especie, de clase, programar en bloques, ciertas funciones, para que fuera más rápido, y así fue como lo hicieron, pero lógicamente, el código como tal, pues no nos lo vamos a dar, pero, bien, ahí arrancó Eduardo, ahí arrancó, va bien, se demoró un poquito, creo que ahí se enredó, con uno de los bloques, ahí perdí un poco de tiempo, yo creo que para la segunda ronda, va a ser mucho, mucho más rápido, de lo que fue, ahí justamente, estamos viendo, cómo el robot, va checando siempre, a su lado derecho, es que, está usando los menores, para avanzar, exactamente, ahí capaz, y le quita un poquito, de tiempo, pero es más rápido, la programación, listo, tiempo, tengo, 120 segundos cerrados, Jirmer, tengo un total, de 120, 19 segundos, listo, Marcelo, yo coincido, con tu tiempo Eduardo, 120 segundos, entonces se va, con 120, I think, I think, I think, I think, from Kandesk, Polonia, Poland, in the house, pues, le decía, ahorita, fuera de cámara, los equipos polacos, que yo solo sé, dos palabras en polaco, Robert Lewandowski, no más, bueno, Kasper, there you go, yes, I am here, go ahead, go ahead, go ahead, okay, so we're going to start on the count of, on three, okay, right, one, we are ready, two, one, two, three, le agradecemos a, the, 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 the foundation, the, the foundation, the foundation, live, I'm here, I'm, I'm here, I'm, I'm here, I'm here, equipos de Filipinas y Canadá por ejemplo también tenemos pues una consideración especial con algunos de nuestros directores que a veces lo quieren hacer por cuestiones de logística o prepararse para sus propios eventos y a veces van con uno o dos equipos a participar en otras recordemos que empezó el año pasado, sin embargo somos una competencia ya con esta de México hemos podido impactar casi mil estudiantes hemos contado con más de 600 equipos ahora con Colombia vamos a llegar a casi a los 700 equipos participantes más de mil estudiantes lo cual es muy muy bueno para un torneo que no lleva ni un año entonces esperamos poder cada vez crecer más interesante Marcelo le doy un regalo a Ecuador si me lee el código en polaco justamente iba a comentar que interesante poder verlo en otro idioma y que bueno que Vex incluya todos estos idiomas para que puedan trabajar desde todos los países sin que el idioma sea un limitante pero ahí sí que lo puedo leer en español ah no usted sabe que ahí dice laberinto de pared ¿cierto? eso sí lo sabe qué buen polaco tenés ahí dice girar a la derecha 90 grados sí maluco girar a la derecha de 5 milímetros ahí sí quedaría como difícil ahí empezó empezó se demoró un poco pero ahí va ahí va súper bien ahí entra de forma completa y tiempo listo Gilmer ¿qué tiempo tienes tú? 167 segundos Gilmer has 167 seconds Marcelo coincido con Gilmer 167 Marcelo 167 yo tengo 168 I have 168 so we go with the one they have the same so 167 167 segundos es el tiempo de Baltic Bot right listo muchísimas gracias perfecto sin ver Robotics con el resolver al principio yo pensé que decía el revólver o el resolver uno tiende a leer como con otra el resolver le quedaría bien también el resolver quedaría bueno listo José Luis uy eso ahí quieto que no nos mal compadre listo déjalo ahí eso no todavía no todavía no todavía no todavía no todavía no todavía no tienes que esperar tienes que esperar hemos el el empezar listo entonces listo José Luis a la cuenta de tres uno dos tres ahora sí puedes empezar muy importante eso que iba a hacer que está haciendo José Luis eso es permitido siempre y cuando se haga en vivo ya vemos se está creando sus funciones para girar a la izquierda girar a la derecha muy útil hay un país interesante es porque estableció las dos y va a ir haciendo el zig zag ahí pero no sé cómo para los que son derecho si lo va a hacer ah ya ahí ahí espejo mío cómo iba a ser cada equipo tiene su distinta estrategia pero a la final consiguen el el reto completar el reto ha sido muy interesante el día de hoy Marcelo creo que ha sido bonito ver que todos lo han resuelto unos más rápido que otros lógicamente porque eso es parte de la competencia todos lo han logrado nosotros hemos tenido competencias donde muchos equipos no llegan no terminan ya a veces el el ataque de pánico el estar aquí no solo es el programar en vivo sino también están los jueces hablando hay una conducción hay una transmisión y eso a veces para los equipos es un poquito difícil exactamente pero les ayuda yo con con los chicos bueno que trabajo les ayuda muchísimo esto de desenvolverse ya en línea porque ellos luego en sus presentaciones de escuela normal ya tienen la confianza de compartir la pantalla de transmitir de hablarle a la cámara siempre hemos dicho esta es la idea de todos estos torneos y de la robótica en general que es desarrollar todas estas habilidades la habilidad comunicativa es una de ellas el poder enfrentarme a una a una presión a resolver algo ahí en vivo bueno ahí empezó el hecho de que no sabemos o sea uno va confiado de que yo creo que va bien pero ha pasado le dan play y algo pasa se equivoca uno por los mismos nervios a veces sucede pero yo creo que aquí va súper bien ahí vamos pendientes ya tiempo listo Gilmer 181 segundos o mejor dicho 185 segundos ay bueno ya me he estado asustando Marcelo yo tengo un poquito más yo tengo un poquito más tengo 186 segundos y yo tengo 187 nos vamos con 186 muy buena también la participación de el resolver ah no el resolver el resolver el resolver no le vamos a decir le vamos a decir el resolver excelente bueno estos equipos no estuvieron en la reunión inicial igual los vamos a llamar simplemente por dar trámite robot 1 está presente y se prepara robot 2 robot 2 está presente no robot 5 está presente robot 7 todavía tienen hasta el final de la ronda vamos con un robot más y luego se vuelve a llamar y si no se da esta ronda se le asigna el tiempo máximo se da se da por nula porque ni siquiera están presente ni siquiera el tiempo máximo se da por nula porque no están presentes listo en este momento entonces vamos con Space Invader Robotics Robby vamos a contar la historia este equipo fue un traslado de categoría una digamos una confusión con los términos de inscripción a la categoría Viper Race y no pudieron participar este equipo entonces se le dio la oportunidad de cambio de categoría y decidieron hacerlo en esta entonces es un equipo que bueno realmente no tiene mucho tiempo de preparación entonces bueno mucha suerte esperamos que lo haga muy bien y nos vamos entonces con este equipo a la cuenta de de tres uno dos tres Eduardo muy interesante no sé si viste nos nos silenció que lo está cambiando al lado izquierdo que lo está cambiando al lado izquierdo ¿no? sí es una habilidad que ellos tienen al momento de programar seguramente están practicando y viendo cómo les resulta mejor tenerlos ya establecidos o cambiarlos hay otros que también suelen sacarlo los bloques lo más importante es a un costado y luego para hacer control C control V hay hay muchas diferentes estrategias yo te lo digo que yo una de las cosas aquí entre nos una de las cosas que yo hago en este no lo hice este reto les confieso normalmente yo lo que hago antes de las competencias yo trato de resolver el reto lo más rápido posible para establecer un tiempo base que yo diga bueno el tiempo base es este ¿cierto? eso a veces le sirve mucho a los equipos cuando se están preparando yo a mí pues te digo la verdad no pensé que lo iban a hacer tan rápido y hay dos equipos que lo han hecho muy bien por ahora pues todos los equipos lo han resuelto pero hay dos equipos que son los más rápidos en este momento vamos a ver cómo nos termina de ir en general en general pues no queda sino mi admiración por los equipos los únicos equipos que no han hecho tiempo son los equipos que no estuvieron presentes de lo contrario todos lo han hecho muy bien creo que ya estamos cerca de ahí te decía Eduardo estaba muy interesante no sé si notaste al inicio primero nos silenció luego nos bajó el volumen para manejar igual los nervios que la transmisión no le moleste como quien dice el bloque andino me está perjudicando ese peruano ese colombiano y ese ecuatoriano me están haciendo sufrir a mí entonces mejor mejor les quito el volumen claro para tener tranquilidad está muy bien esa estrategia también muy válida no nos faltó Jorge el director de Bolivia y veremos que va aquí el bloque andino aquí en propiedad y arranca señores arrancamos oh hay un error ahí tu error se le fue para el lado que no era bueno tiene tiempo para poderlo establecer mientras no corra todo el tiempo establecido todavía dentro de su tiempo a veces esto sucede cuando uno programa velozmente y suele pasar en todo tipo de competencia de programación y más cuando es en vivo los nervios a veces contagian tremendamente como dicen por ahí mejores familias ¿no? nos quedan 15 segundos yo creo que ya la meta si lo hace la meta dentro del aunque ya no tiempo pues déjalo déjalo que termine déjalo ya 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 ojo que tiene una ronda más donde seguramente nos va a demostrar tiene una ronda más tiene una ronda más sí sí no te preocupes bueno dejemos aquí ya cuando termine este intento paramos Luis porque ya igual el tiempo se nos fue eh pero para que lo tengas igual vas a tener tiempo eh ya ahí paramos entonces Luis ya que lo vayas depurando y vayas teniendo se te asigna un tiempo de 300 segundos por no haber terminado con un cuadro esto para que sepas que se te den en cuenta pero igual es para que lo vayas eh perfecto tienes tiempo tienes tiempo de de mejorarlo y eh y bueno ojalá ojalá se te te mejore ahí eh puedas hacer mejor la próxima ronda llamamos de nuevo robot 1 robot 2 robot 5 o robot 7 si cualquiera de estos cuatro equipos está presente por favor manifestarlo último en este momento si no se se va con tiempo nulo en este momento para esta ronda aclaramos por no haber estado en la ronda la penalización en caso de llegar para la segunda aplicaría en la segunda ronda la penalización desafortunadamente eso es que es muy importante estar a tiempo y todo no eh bueno volvemos aquí voy a hacer un paréntesis simplemente para recordarles cómo van los tiempos vamos a leerlo en el orden en que participan pero no en el orden de posiciones todavía secundaria técnica 60 con el equipo 7 63 segundos talentos 1 93 talentos 3 106 eh lo voy a leer en inglés en español que pena secundaria técnica 60 63 63 63 points for them it's 3 seconds talentos 1 93 93 talentos 3 106 106 aguiluchos 102 102 space squad 120 120 baltic bot red 167 167 space robot es con el resolver 186 186 y el robot eh roby space robotics 300 con solo un cuadro alcanzado 300 only with one of the of the numbers ok empezamos de nuevo entonces ahora secundaria técnica 60 el equipo 7 que tal mi amigo otra vez aquí mira con los nervios de punta a ver no ojo se corta con esos nervios de punta a ver cuidado con eso si ya está compartiendo listo vamos entonces si se ve bien entonces vamos a ir a la cuenta de tres jueces estamos listos si a la cuenta de tres uno dos tres está aplicando los bucles está aplicando los sensores y vamos a ver cómo le resulta vamos a ver si el tiempo de programación lo hace más corto porque viendo viendo cuánto es el tiempo en lo que se llama la simulación va entre 25 a 30 segundos y haciendo unos cálculos pues tendría que acelerar acelerar un poquito más vamos a ver ahí va bien ahí va bien ahí ya empezó si no que está está como está congelado para la ya 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 se volvió a la A parece juguete de magia creo que aparece y no vende nada no volvió a empezar volvió a empezar volvió a empezar la programación volvió a empezar hizo un reset ahí tuvo un problemilla y volvió a empezar la última recta tiempo tiempo listo yo tengo setenta y siete segundos tengo yo yo tengo setenta y seis segundos igual concorde con el tiempo de Eduardo de de Marcelo setenta y seis segundos queda setenta y seis igual se asigna la mejor que son los sesentípes en este momento se lo pone en el primer lugar y muchas gracias vamos a esperar todavía este yo creo que es la peor posición en uno estar cuando uno está en primer lugar pero faltan todos los demás eso le pone ahí sí es verdad como dice ahí sí estamos de nervios de punta pero bueno entonces en este momento llamamos a talentos uno que fue el equipo que lo hizo muy bien listo chicos todos a la cuenta tres uno dos tres espera yo creo que salió antes al parecer Eduardo paras por favor paras por favor paras 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 me haces un favor y me me refrescas la página porque creo que ya ya lo el cien por ciento estaba establecido no puedes tener nada preestablecido ¿listo? listo ahora sí a la cuenta de tres uno dos tres sí 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 esperamos que pueda reducir su tiempo les comenta que su tiempo anterior fue de noventa y cuatro segundos y esperemos que se pueda reducir en este momento noventa y tres no fue sí noventa y tres noventa y cuatro noventa y cuatro noventa y cuatro segundos yo tengo noventa y tres en el en el ah correcto el que se registró la ronda que se registró anterior fue el 93 sí sí hay por tirar un dato un dato curioso igual para la gente que nos ve es que sepan que para todos el procesamiento es igual o sea si ellos lo hagan en computadora en ipad en lo que sea VEX trabaja en la nube entonces todos tienen las mismas condiciones de simulación interesante también esto es a ver para ir poniendo en contexto también VEX lanzó este simulador el año pasado en abril ahí empezó 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 wow va muy bien no genial vemos ahí le dio reto guau me encanta esa reversa y esto buenísima no tiempo muy buen tiempo muy buen tiempo Gilmer mejoró hoy son 89 segundos ¿en cuánto? 89 segundos 89 yo tengo 90 Marcelo yo tengo 88 listo listo se va con 89 segundos igual muy bien porque mejoró su tiempo mejoró siempre bajar cuatro segundos es muy importante listo excelente muchas gracias a talentos uno y la la secundaria de talentos talentos tres en este momento eso está ahí hay equipos que están poniendo disculpe en este momento dale ah bueno quiero aclarar en las anteriores participantes también tenían los valores así como 250 100 ya predeterminados así que se tendría que refrescar de nuevo ¿en cuál? ¿en cuál estás hablando? ¿en qué? ah está la técnica 60 y también bueno prácticamente creo que todas bueno déjame entonces vamos a hacer una cosa yo reviso afortunadamente tenemos el bar si eso es lo que tú dices porque eso se dijo desde un principio que no podía déjame yo reviso y ya entonces vamos a dar una pausa vamos haciendo una cosa Marcelo y y Gilmer van haciendo ustedes talentos mientras que yo reviso vale vale correcto una pausa una pausa y regresa vayan haciendo ustedes los siguientes dos mientras que yo voy revisando regresa del bar el árbitro del bar regresa en breve a ver entonces vamos a comenzar con talentos talentos 3 nos tocaría por favor que nos comparta su pantalla ok ya estoy compartiendo listo a ver vamos a ver igual los valores a propósito de que ha habido este este evento vemos que estamos bien velocidad adelante todo bien listo entonces Diana lista ok todo está conforme si ya a mi cuenta comenzamos en 3 2 1 igual recordarles a todos los participantes que ustedes pueden hacer reclamos en cualquier momento entonces muy bien ahí haciendo uso del reglamento ya estamos revisando checando en el bar la tecnología nos ayuda mucho de poder tener ese espacio ese fragmento de la programación y pues vamos a va a verificar en breve seguramente Mr. Roboto viene con con la sentencia final seguramente todos lo pueden ver ojo lo pueden ver por las redes sociales lo pueden ver así es que no se preocupen es totalmente chequeable así es vamos está programándolo con los bloques de train motriz en estos momentos viene un poco acelerando la marcha en este caso te comento una anécdota una vez me pasó que estaba programando en este simulador sobre todo en este patio y recreo y pasa que el robot en una de esas se traspasa se traspasa la pared y se va al otro lado y bueno una anécdota de que por ahí que el software en ese rato pues se equivocó o bueno cosas que suceden en gran cantidad de los softwares en este caso de las herramientas tecnológicas que tenemos y pues para mí fue sorprendente porque digo no si a veces si eso te pasa en una competencia ahorrarías un tiempo bastante bueno si Gilmel de hecho a mí también me ha pasado me parece que es por la zona del número 3 que uno puede traspasar con el robot la pared tiene ese bug no sé si ya lo arreglaron y arrancó ya ahí Diana vamos a ver cómo le va con su tiempo ya está poco para llegar al 4 listo y ya lo tenemos igual por acá Eduardo te cuento Eduardo acabamos de hacer la presentación de Diana de Talentos 3 ¿qué tiempo tienes Gilmel? te comento que tengo un tiempo de 115 segundos igualmente yo tengo tiempo de 115 segundos 115 perfecto bueno les voy les voy a decir qué pasa en la primera en la segunda ronda ¿listo? el reclamo es válido si tenía valor precargado en de de la velocidad y de la distancia entonces se va a repetir la ronda de técnica 60 voy a revisar voy a revisar las la primera ronda también porque en caso de que se juzgue entonces repetiríamos esas dos rondas de técnica 60 para que fuera todo estándar ¿listo? pero déjame voy a revisar ¿qué tal amigo? ¿cómo estás? hola oye amigo la vez pasada ya ves que me dijiste que hasta me dijiste que no hablar ya después de que ya había pasado el equipo anterior que no hiciera ni mi queja ni nada y y este y pues ya ahorita vamos en la segunda ronda ya después de haber pasado prácticamente ya vamos a mitad de la segunda ronda hay una cosa profe que estamos en este momento todavía en la competencia estamos viendo la segunda yo voy a mirar porque queremos hay una queja válida y todavía estamos dentro de la competencia lo que una vez termina la competencia como tal ahí ya ya se dan los resultados y todo queda muy difícil hacer cualquier tipo de reclamo o cambio pero en este momento todavía estamos en la competencia entonces déjame ver en lo que es la segunda ronda se repite listo y voy a revisar enseguida la primera pero en este momento lo que es la decisión es se repite la ronda bueno entonces Gilmer y Marcelo ¿les parece si vamos de nuevo con talentos? talentos me dice si está listo por poder hacer repetir esa segunda ronda talentos no técnica sesenta perdón vamos entonces con técnica sesenta vamos a verificar primeramente que nos comparta la pantalla y pues voy a actualizarlo para verificar y pues dar inicio a la partida amigo teníamos el equipo estamos preparándonos pero no sé si nos des chance al final hacerla no hay problema gracias se puede dejar para el final no hay ningún problema le mandamos un afectuoso saludo a nuestros amigos de talentos felicidades sé que bueno y sería bueno checar las otras yo sé que lo van a revisar yo sé que sí tranquilo profe que ahorita vamos a hacer eso vamos en este momento Guillermo y Marcelo me colaboran encargándose del reto yo voy a encargarme de la revisión esto correcto vemos que varios de los compañeros prendieron sus cámaras varios se conectaron es un gusto me haces un favor Guillermo y Marcelo ustedes tienen acceso al ingreso de los puntares yo no Eduardo no lo puedo editar bueno entonces me hacen un favor lo anotan y enseguida me los pasan listo Eduardo listo me va a salir un momento de la conferencia gracias ya entonces a ver se prepara el robot Javier de Aguiluchos por favor que nos comparta su pantalla Javier o Arier genial ahí ya lo tenemos muy bien a ver vamos a hacer el chequeo recuerden que en adelante el valor preestablecido es de 200 correcto y en velocidad el preestablecido es de 50 y los giros de 90 estamos muy bien entonces listo Gilmer comenzamos a tu cuenta Gilmer correcto vamos a comenzar cuando cuentes a 3 arrancamos a la 1 a las 2 y a las 3 genial ya lo vemos que comenzó estamos usando los bloques de Trenmotriz sí justamente vamos a ver que si sigue con esto con esto mismo de usar estos bloques o va a cambiar tal vez con algunos bucles o sensores les vamos informando a todos los que están viendo que vale todo no solo los bloques azules o los bloques de Trenmotriz sino que pueden usar los bucles pueden usar funciones pueden usar sensores para que ellos vean lo conveniente ellos ellos saben que van a usar muchos de ellos tal vez han cambiado lo que han usado en la primera ronda otra estrategia de programación ahora están usando otra y por ahí algunos están reduciendo sus tiempos algunos bueno no pudieron reducir les comentamos que hemos tenido por ahí el primero segundo lugar hasta donde estoy viendo pues está siendo bastante bastante peleado sí ojo que tenemos esta competencia tenemos equipos de Polonia a todo lo que están viendo las redes sociales seguramente ya se viene también el equipo de Polonia y Marcelo ¿cómo ves? ¿cómo ves? ¿participante? pues bastante bien le vemos que de la vez anterior utilizó la misma estrategia vamos a ver si le logra reducir a su tiempo anterior que fue de 102 segundos ya arranca ya tiempo listo Gilmer muchas muchas gracias al robot Javier Gilmer ¿cuál es tu tiempo? tengo un tiempo de 103 segundos yo tengo un tiempo de 102 segundos entonces quedaría el de 102 sí correcto igual lo igual lo creo si no me equivoco al tiempo anterior sí exactamente entonces se prepara por favor en este caso el robot Robby de Space Squad el equipo Robby ok vamos a verificar sí está correcto con los datos no hay ningún problema entonces Marcelo das la partida el inicio está a esta competidora competidor pues entonces a tu orden Marcelo listo Gilmer entonces comenzamos en 3 2 1 estamos viendo que está usando bucles está usando las condicionales está usando sensores vamos a ver cómo le va a este equipo esperemos que pueda reducir su marca anterior o caso contrario mantenerla pero bueno vemos ahí la tabla que algunos han ido mejorando ahí a un tiempo un tiempo corto pero igual han mejorado en este caso algunos pues no lograron superar el tiempo que habían hecho en la primera ronda pero igual la idea es que lleguen a la meta y creo que muchos cumplieron con llegar a la meta vamos viendo robot esperemos que pueda lograr ya llegó el casillero número 2 2 va por el objetivo final que es el casillero número 4 vamos a ver ya está poco y está cerca ánimos 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 para todos los que los que están compitiendo y vemos que está usando el sensor en este caso para que pueda detectar la pared y pueda girar a la izquierda cada que avanza pues voltea a la derecha y detecta si hay algo al lado derecho ok llegó tiempo listo tiempo a ver déjame un ratito le sumo porque lo tengo en minutos ya yo tengo 111 segundos ciento ¿cuánto me dijiste? 111 segundos ya yo tengo aquí 109 entonces nos quedaríamos con el que favorece al competidor este caso sería 109 para el equipo de Space Squad el robot Robi 109 para Space Squad ya regresé chicos ya les voy a contar cuál es la 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 decisión eh listo Aguiluchos me confirma cuánto fue Aguiluchos Aguiluchos fue 102 segundos 102 ok muy bien vamos con Baltic Bot Red Baltic Bot Red y ya y ahorita hablo también enseguida apenas pase la ronda de Baltic Bot Red eh Casper are we there yes we are ok just to let you know eh go ahead and share you have to be sure you don't have you cannot change any of the values not even the speed eh we were checking eh because there were complaints about some teams that were doing that and we're gonna repeat the first rounds from some of the teams you're gonna do your second round your team also changed the values at the beginning before starting so we will give you the opportunity to do it again the first round right now we're gonna do the second round ok ok so just go ahead and share the screen can you share can you share xcode for me please thank you be sure that everything is in the values so just do a new just refresh the page just refresh the page and that's it ok is that correct ok we're good so please sir in the count of three one two three ok 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 mientras tanto, mientras que van participando este equipo ¿qué se encontró? hay cuatro equipos que incumplieron en la primera ronda los valores preterminados ¿qué vamos a hacer? se van a repetir esas rondas, ¿listo? vale la oportunidad y que todos queden la misma ¿cuáles son los equipos? técnica 60, talentos 1 y talentos 3 y estos cuatro equipos incumplieron eso entonces, al final lo que vamos a hacer es vamos a ir en ese orden ¿listo? para hacer rondas de nuevo, de esos cuatro equipos y terminamos después de Baltic Botred, al final la segunda ronda de talentos de técnica 60 perdón, ¿ok? técnica 60 de repetir sus dos rondas eso es para estar en condiciones también talentos 1 y 3 deben repetir ya la segunda ronda la repitieron con de forma adecuada con lo que se dijo entonces, solo repiten la primera ¿listo? ¿listo Eduardo? claro que es muy importante para todos saber que tenemos cómo revisar y la idea es que nadie salga perjudicado y que sea una competencia justa la idea es ser lo más justo posible ¿no? y que todos los equipos estemos tranquilos igual muy importante decir algo y es o sea, yo traté en la medida de lo posible de ver todas las primeras rondas solo identifique esas cuatro pues traté de verlos los son en total siete equipos y los que están participando y de esos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipos estos cuatro no habían cumplido esa parte entonces se repite ya, listo igual le damos la oportunidad no hay descalificación no hay nada ahí va ahí va no voy a entrar bien el 2 ¿ustedes lo oyeron? vamos a ver ahí va igual y está de nuevo sí, está sí, entró bien el 2 ¿sí? listo tiempo listo time Marcelo yo tengo 193 segundos de edad 193 193 Gilmer 194 194 194 194 yo tengo 195 195 so we go with the one in the middle that's 194 seconds baltic bot red red the first round since that value was changed at the beginning we're gonna I will tell you that you're gonna have an opportunity to repeat the first round okay so you will have still opportunity to to do that round again again because right now that round is not valid the first one because of that issue we're gonna repeat it again thank you anyone no problem ok listo perfecto entonces ¿cuánto dijimos? 194 ¿no? perfecto Space Invader Robotics el resolver master okay okay ville okay 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 ¿Se mira? Disculpe. Pues, te veas. Eso, ahora sí se ve. Sí, ok. Ahí se ve, nada predeterminado. Listo, dale a la cuenta de tres entonces, porque estés listo. Listo, cuenta de tres. Uno, dos, tres. Igual, recordarles a los equipos que, bueno, los valores predeterminados son para el bloque de ir hacia adelante, 200 milímetros, para los de girar 90 grados y en la velocidad... 90, derecha. Y dice derecha, casi todos, para que sepan que tampoco se puede cambiar a que izquierda. Exacto, y la velocidad también por defecto está en 50%. En 50%. La van sin giro, sí, señor. Mis alumnos en la velocidad saben poner millones, yo les digo, pero solo pueden poner hasta 100, si ponen más, igual es 100. Pero ellos no, le ponen un millón. Sabes que hay una estrategia que yo he visto de equipos que ponen varios unos, porque como ya tienen la tecla en el uno, lo hacen rápido para no tener que estar cambiando teclas. Y eso les ahorra tiempo. Yo he visto esa técnica, esa técnica lo hacen nuestros campeones actuales, que es el equipo UDTEC. El equipo UDTEC, para ponerlos en contexto, tiene todos los récords en este momento. Exacto, y el equipo es de Bucaramanga, clasificado inclusive para Royal All Stars. Y va a ser muy interesante cuando se enfrenten los campeones de cada uno de estos torneos. Ya tenemos el campeón de India, fue un equipo brasilero, que yo comentaba que lo había hecho con Python. Entonces va a ser muy interesante eso. El equipo de Bucaramanga, para ponerlos en contexto, es un equipo que nos dejó a todos con la boca abierta, porque hizo la programación y fue la programación más sencilla del mundo. Y con eso, todos los equipos quedaron así como... ¡Ah, así daba! ¡Ah! No haber pensado eso en nosotros, ¿no? Claro, muchas veces es 50-50, o sea, el trabajo que se hace antes de la competencia y durante la competencia. Tener también bajo, tener un... En este caso, tener estrategias, en este caso, porque vi que tienen uno A, B, C, D, E, F, tienen todo tipo de estrategias, y pues dicen, a ver, vamos con esta y apuntamos, o si no, con la otra. Y he visto que varios equipos manejan bastantes estrategias, tienen ahí A con los A, B, C, D, si sale esto o no sale, pero todos van a cumplir al final. Y bueno, felicitarle a todos los que se esfuerzan, porque tienen diferentes formas de resolver el reto, y eso es bueno, eso es bueno que tengan diferentes opciones. Sí, Gilbert, de hecho, a mí muchas veces me pasa como entrenador, que yo les doy un ejemplo, les muestro cómo lo resolvería yo, y luego ellos me sorprenden porque lo resuelven más rápido y de mejor manera. Y ahí arrancó. Y más eficiente, ¿no? Muchas veces ellos son más eficientes que uno. Sí, uno se sorprende porque nunca vio esa forma. Ahí va, ahí va, ahí va, ya va llegando. Tiempo. Yo tengo 200, eso es que, 213 segundos. Yo tengo, Eduardo, 212 segundos. Igual, concuerdo con el tiempo de Marcelo, 212 segundos. 212 se va, ese es el tiempo, entonces, de Space Invader Robot Party. El resolver. Llamamos a Robot 1, 2, 5 o 7. Si no están, bueno, igual las llamamos al final, pero yo creo que ya hablamos por nula su participación. Space Invader Robotics, Robi. ¿Se prepara el robot Robi? Ah, ojo que tenemos dos robots que se llaman igual, dos robots Robi. Entonces sería el de Space Invader. Sí, un Space Squad y otro Space Invader. Y los dos espaciales, ¿no? Para Carlos de Ajustar. Los dos espaciales. Dije espaciales, no especiales, o sea, para que después no. Eso está bueno. Bueno. Vamos a esperar, Luis Antonio. Sí, ahí, chequeando los valores, yo los veo bien, por defecto. Listo. Vamos entonces a la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Tres. Vemos que está cambiando ahí los valores, ahora sí. Ahora sí está bien. Recordamos entonces cómo vamos a hacer estas rondas de, de, que vamos a repetir. Entonces, se prepara enseguida Técnica 60, luego Talentos 1, luego Talentos 3, y luego Baltic Bot Red. Luego, el que termine Baltic Bot Red, vamos a hacer la segunda ronda que tenemos que repetir de Técnica 60. Ahí había una cosa que de pronto no tenían claros los equipos, a pesar de que está en el reglamento y se había dicho. Entonces, cuando decimos ningún valor precargado, es que, por defecto, o sea, no se puede precargar absolutamente nada. Listo. Entonces, de pronto ahí sí hubo, no, 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 notamos eso, sino después hasta la segunda ronda, pero bueno, no importa, se repite. Y damos la oportunidad, ¿no? Parte de sin novedad. Gracias. 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 ya le puso por ahí ya está llegando el casillero número 2 vamos a ver en cuanto tiempo llega y si trata de reducir ojalá ahorita no lo puedo completar iba lo más de bien igual creo que todavía le da para hacerlo por debajo de los 3 minutos si está bien tiempo tiempo yo tengo 175 yo consigo consigo contigo Eduardo 175 segundos igual yo también tengo el mismo tiempo primera vez que ustedes están de acuerdo conmigo bueno de maría se alineó el bloque andino el bloque andino por primera vez están en la misma página listo excelente bueno muchísimas gracias entonces vamos repitiendo voy a ir dando los mejores tiempos de los equipos que ya ya terminaron sus dos rondas recordemos que vamos a repetir unas rondas por una violación a una norma técnica pero vamos a dar la oportunidad de repetir no hay ningún inconveniente tenemos solo voy a dar los que ya completaron todas las rondas que tenemos aguiluchos con 102 el mejor tiempo space squad con 109 el mejor tiempo baltic bot red va en 194 ah bueno talentos 1 va en 89 talentos 3 van 115 pero les falta ronda igual que a baltic bot red space in bed robotics tuvo mejor tiempo de 186 y space in bed robotics con roby tuvo su mejor tiempo de 175 entonces preparamos por favor técnica 60 sigue talentos 1 talentos 3 y y luego baltic bot red y terminamos con la segunda ronda de técnica 60 entonces técnica 60 por favor estamos listos en eso estamos preparando amigos después de hágale hágale tranquilo pues ando bien acelerado está bien está bien chicos creo que los valores están bien cierto marcelo correcto sí ok todo listo chicos perfecto vamos a empezar a la cuenta de 3 1 2 3 recordemos que todas estas cosas que se hacen a ver cuando estamos hablando de los reclamos y decimos que se deben hacer en su momento es dentro de la competencia listo o sea es en la competencia donde todavía podemos dar oportunidades de resolver cualquier tipo de reclamos una vez terminan la competencia es muy difícil nosotros como jueces hacer algo al respecto entonces dentro de la competencia se debe hacer cualquier tipo de ajustes entonces en este momento creo que lo estamos haciendo vamos a ver ahí ya empezó ahí ya empezó y va súper bien va súper rápido vamos a ver ahí va por la última recta tiempo súper bien ¿qué tiempo tienes Gilmer? tengo 76 segundos yo tengo 77 Marcelo yo tengo 79 listo entonces nos vamos con 77 segundos igual con este tiempo continúa en primer lugar es decir no debería de estar como en 10 segundos digo perdón 10 ajá en 10 es que estaba en 17 ah caray bueno pues nos lo vamos a pasar quejándonos de todo yo reviso pues yo la verdad yo la verdad lo vi que los valores estaban bien dame un segundito vamos vamos a esperar un segundo un segundo un segundo un segundo Mr. Roboto buenos días hola Carlos ¿cómo estás? oye creo que es válido que se puedan hacer las observaciones necesarias ¿no? sí eso estamos haciendo en este momento ok gracias mientras nos basemos en el reglamento todo bien mientras estemos en competencia todo bien todo vale la vista vale tenemos bar felizmente para poder resolver cualquier asunto así es que así es correcto el organizador lo está viendo lo que está en las redes por lo tanto el bar está revisando en estos momentos Mr. Roboto igual seguramente Marcelo está ahí con con el ojo y halcón viendo si fue o no fue ok gracias sí todo es válido según reglamento todo es válido sí pero bien 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 a los que nos apoyan para que sea un en este caso pues todo se rija al reglamento bien y bueno a prepararse los demás equipos que también les toca nuevamente a participar por favor vamos a ser muy estrictos con los demás no mentira ustedes diviértanse muestren muestren su capacidad de programación su habilidad un poco de sazón no hace mal bueno Mr. Roboto está concentrado está viendo con la lupa ha sacado la lupa y está que que mira estoy esperando que me está cargando ah vale genial genial sí vale tenemos felizmente el bar así es que a prepararse a los demás por favor igual vamos a pedir que todos actualicen la página tienen que actualizarla y pues demuestren su capacidad demuestren su talento su destreza y diviértense que a eso hemos venido a esta competencia a en este caso a divertirnos a compartir con los demás compañeros que están en la sala les comentamos que bueno en estos momentos se está verificando hace todo lo que está en las redes sociales verificando el bar nuestro asistente que está en este caso y bueno marcelo vemos que por ahora todavía no está definido quiénes están en el primero segundo o tercer lugar por esto de de ver nuevamente en este caso van a participar van a tener la oportunidad de hacer retos nuevamente tus participantes a los cuales se les había mencionado exactamente Gilmer todavía no tenemos definido un podio todavía quedan varios equipos que deben repetir su participación repetimos listo entonces ya tenemos la decisión de el mister roboto me parece muy adecuado igual tienen que estar tienen que refrescar ningún valor cambiado todos los valores tienen que estar con el defecto listo por favor lo que está por defecto vamos profe no hágale que lo están haciendo igual muy bien se está preparando se está preparando hágale hágale tranquilo es que lo que no se vale es hacerle caso bueno está bien adelante 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 pero yo digo que está bajo reglamento así que profe no se preocupe adelante dale con fuerza no si el detalle no es ese amigo es el trabajo emocional que le causan al alumno es ese por ejemplo mira nosotros si estamos en cámara yo no veo al profe en cámara como para ver si ahí no está este interviniendo él también yo mira aquí están mis hermanitas yo dejo a mis muchachos trabajar allá está el solito trabajando mira el solito yo y todo eso pues eso que no se vale son detalles y es un trabajo emocional que están trabajando es parte de la competencia finalmente adelante parece que somos el enemigo a vencer adelante eso sí está cargando está cargando dicen por ahí yo con tal de quemar la casa aunque queme la mía pero me haces un favor Juan Juan me haces un favor y me muestro los diferentes bloques para fijarnos de que no estén precargados y ya listo ahí vamos bien listo a ver antes de empezar la pregunta al profe amigo jueces estamos bien marcelo gilmer estamos bien todos listo ahora sí vamos a la cuenta de tres chicos dale tranquilo Juan que lo estaba haciendo súper una dos tres tres chau 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 Gracias. Va bien, va bien. Vemos que está yendo con una velocidad muy buena. En este momento estamos todos aquí pendientes. Tiempo. Perfecto. Marcelo, ¿qué tiempo tienes? Tengo 78 segundos de dar. Gilmer. Yo tengo 78 segundos también. Listo, igual hay una mayor variación. Sigue en primer lugar. Técnicas es bien. Creo que ya ahora todos estamos conformes, todos tranquilos. Ahí está el profe Carlos. Excelente. Todos conformes, todos tranquilos. Va a traer uno que va a repetir su primera ronda y luego va a talentos tres. Vamos, vamos a divertirnos con fuerza, vamos. Vamos, talentos uno. La vuelvo a refrescar, ¿verdad? Sí. Sí. Listo. Bueno, a la cuenta de tres. Ah, dale, dale. Carga tranquilo el laberinto. Listo. A la cuenta de tres. Pues, estamos listos. Uno, dos, tres. En este momento, este equipo ya se ubica, en el talentos uno, ya se ubica en el segunda posición, con su segunda ronda. Ellos están tratando de hacer un mejor tiempo en este momento. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Listo? Está bien, ¿pueso? Vamos a ver. En este momento. Tiempo Listo Listo Yo tengo un tiempo Hizo muy buen tiempo Marcelo, ¿qué tiempo tienes tú? Yo tengo Mr. Robot 81 segundos Yo también Chirmer 81 segundos Oiga, como que nos estamos poniendo de acuerdo últimamente Eso me parece muy bien 81, entonces Ese es su tiempo en este momento E igual sigue en segundo lugar Talentos 1 con 81 Vamos entonces ya con Talentos 3 que va a intentar bajar su tiempo Para ver si llega El tercer lugar Un llamado de emergencia Tenemos que tener también La costumbre de reiniciar la página Para evitar cualquier inconveniente Algunos lo hicieron, algunos no Y eso fue donde nos pusimos Tuvimos ese inconveniente Bueno, no importa, aquí estamos todos tranquilos La competencia Igual ya Va dejando muy claro Las posiciones Entonces vamos bien Vamos bien ¿Ya se ve? Ahí se ve bien Sí, listo ¿Recuerdas por favor? Refresca la página por favor Hay que refrescar la página Muy bien Ya Está refrescando Abrese Abrese el mapa Listo A la cuenta A la cuenta De 3 1 1 2 3 Amigo Todavía no daba los 3 Y ya había cambiado un valor Vuelvas a empezar por favor Reinicia página Ok, ok No puedes tener No puedes darle click al mouse todavía Lo puedes tener ahí encima Pero sin darle click en nada O sea, no le puedes No puede estar seleccionado Esperamos O sea, si en ese momento le haces el click Ya ¿Listo? Espérame, espérame Va Ah, estáis parido El ahorita presa Dale, tranquilo Viste, Roboto No sé si podemos checar Los valores de los bloques de control Por si acaso Sí Ponen los bloques de control, por favor Ponen los bloques de control Muy bien, felicidades Pasados bloques de control A los amarillos Los amarillos Ah, ok Los amarillos Sí, aquí están Exacto Listo 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 A la cuenta No les click todavía No les click todavía Para evitar problemas Deja el mouse ahí Y el tipo A la cuenta de tres Una Dos Os amarillos Tiene otro Tiene otro Sato Tiene otro Sato 사건 Tiene otro Tar Sato Son Tiene otro Tiene otro Tiene otro Tiene otro Tiene otro Un ね Hacera Tiene otro ¡Suscríbete! 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 valores también correcto creo que sí listo que guys the count of three one two three y Gracias. 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 ¿Tiempo? ¿Tiempo? ¿Ok? Marcelo, ¿qué tiempo tienes tú? Yo tengo, Eduardo, 157 segundos. Tengo 158. So, 157, 158. Gilmer. 157 segundos. So, we go with 157. Actually, guys, you did actually improve your time. That was actually really good improving the time. Ok. Bueno, en este momento, voy a dar, en este momento, simplemente llamado por, que no lo hice, pero robot 1, 2, 5 y 7, quedan con rondas nulas. Por no presentarse. Y, en este momento, vamos a dar, a falta de una ronda, voy a dar el resultado parcial. Falta una ronda, igual vamos a tratar, va a ir por mejorar su tiempo, a falta de un intento. Técnica 60, va en primer lugar, con 68 segundos. talentos, talentos 1, con 81, talentos 3, con 100 segundos, se quedó con el tercer lugar, talentos 3, ahí, por dos segunditos. Entonces, en este momento, vamos a dar la segunda ronda de Técnica 60, que yo creo que ya va es por mejorar su tiempo, ¿no? Falta alguien más. A ir por el récord, chicos. Ustedes, la segunda ronda de ustedes, ya van es por mejorar su récord. Porque ya en este momento, Técnica 60 está con el primer lugar. Amigo, este, ya mi muchacho, este, mando a les un saludo, dice que sí me deja. Este, puedo no hacer la segunda ronda, es que ya estoy algo estresado. Es tu decisión. Pues sería muy bueno por cuestiones de fair play que lo hicieras. Es que, pues. Simplemente a ver cómo te va, pero es tu decisión. No quisiera, este, bajar tiempo, pues. O sea, lo quisiera dejar allí. Ya para qué, ya gané. Es nuestra arma secreta, ya ganó. Ya gané. Bueno, no hay ningún problema. Yirmer, Marcelo, ¿estamos bien? ¿Todo bien, Eduardo? Sí, bueno, sí estaría genial si lo puede hacer. La cuestión sería lucirse también, ¿no? Y sería un momento bueno para arriesgar también alguna de tus estrategias. Pero con todo, respetable la decisión del profe, del alumno. Respetable la decisión, no hay ningún problema. Lo podemos dejar para así. De todas maneras, vamos a darle. Muchas gracias a los equipos. En este momento, vuelvo y repito, ya oficialmente, entonces, los tiempos nos quedamos. Entonces, vamos a ir, vamos a dar todos los tiempos, ¿no? En último lugar, Space Invader Robotics con el Resolver o el Resolver, con 186 segundos. En último puesto, Space Invader Robotics con Robi, con 175. Baltic Boat Red, con 157. En quinto lugar, Space Squad con 109. Y Aguiluchos en cuarto lugar con 102. Tercer lugar para la Talentos 3, con 100 segundos. Talentos 1, con 81. Y Técnica 60 con 78 segundos. Entonces, este momento siempre va a tener que darle. Muchas gracias, OK. Es equipos. Felicitaciones a Talentos 3, 1. Y a Técnica 60 por quedarse con el primer lugar. Bueno, hay muchos impases. Pero bueno, la idea es, ya, todo limpio, todos contentos. Hicieron una muy buena labor. Igual, ya, estos tres equipos se volverán a enfrentar en Robo Jam All Stars. Creo que ese Robo Jam All Stars va a ser para muchas revanchas. Para muchas, para oportunidades, para mejorar, ¿no? Para mejorar y hacerlo mejor. Entonces, un gran saludo a todos los equipos. Tocayo, no sé si estás por ahí. Estamos, pues, al pendiente de toda la transmisión. Y, pues, muchas felicidades a la Secundaria Técnica 60 de allá de Irapuato. Felicitaciones, Profe Francisco, Profe Humberto. Y, pues, muchas gracias a todos ustedes por participar en esta categoría. En Color Int. Ya en unos minutitos arrancamos con la última, con Skill Drive, para cerrar este Robo Jam. Y, pues, más que nada, agradecer a nuestros jueces, a Marcelo, al Gilmer y al Tocayo, Eduardo. Estuvo bastante buena la jueceada, pero, bueno, sacaron la casta y muchas, muchas felicidades. Y, pues, nada, nuevamente un abrazo, Profe Francisco. Y, pues, nos vemos en unos minutitos más para continuar con el Robo Jam México 2021. Éxito, un abrazo a todos. Tocayo. Sí. ¿Qué es una competencia sin polémica, Tocayo? ¿Qué es una competencia sin polémica? Eso tenía que estar ahí en algún lado. ¿Qué es una competencia sin polémica? Un abrazo a todos y nos estamos viendo para que estén ahí pendientes. Adiós. Felicidades, talentos. Hasta luego. ¡Gracias!